¿Cómo se convierte en el abogado? Gracias. Yo soy abogado y por lo tanto voy a hablar desde la deformación profesional de los abogados. A los abogados normalmente, y es un problema, no nos invitan a los bautizos, no nos invitan a los cumpleaños, no nos invitan en general a las fiestas. A los abogados normalmente nos invitan cuando hay problemas. Cuando hay problemas con un contrato, cuando hay problemas con un proyecto, cuando hay un problema con la autoridad, cuando hay un problema con la comunidad. El espacio en que muchas veces nos toca movernos al abogado es un espacio de conflicto. Y eso hace que afortunadamente estemos más acostumbrados al conflicto y podamos parecer a veces más tranquilos de lo que estamos cuando hay un problema. Hago ese primer comentario. Un segundo comentario es que yo suscribo todo lo que señaló el director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental en relación al aporte global del sistema de evaluación de impacto ambiental al país. El año 2010, y la CONAMA además, el año 2010 se modificó la ley ambiental y se eliminó la CONAMA, el antiguo servicio encargado de la gestión ambiental de Chile, y se creó el Servicio de Evaluación Ambiental. En ese minuto estaba bastante de moda pegarle a la CONAMA, criticar a la CONAMA. Yo creo que en un ejercicio de honestidad uno debería decir, murió la CONAMA, viva la CONAMA. La CONAMA hizo una gestión importante y el Servicio de Evaluación Ambiental, que durante todo ese tiempo fue administrado por la CONAMA, creo que ha hecho ese aporte que el director señalaba al país. Distinta es la perspectiva cuando uno mira al sistema de evaluación de impacto ambiental al CIDA desde la perspectiva de un proyecto específico, porque ahí normalmente empiezan los problemas. ¿Por qué es importante el CIDA? Yo diría, en primer lugar, porque es el principal permiso que obtienen los proyectos. La verdad es que efectivamente nuestro sistema legal hace que se produzca una concentración de discusión de los principales permisos aplicables a un proyecto, y sin duda que en algunos casos es el principal permiso que un proyecto tiene que obtener. Como es el principal permiso que los proyectos tienen que obtener, es en ese lugar donde se genera y se canaliza la mayor parte de los conflictos. ¿Por qué razón? Porque si el proyecto obtiene el permiso, es muy altamente probable que el proyecto se va a poder ejecutar. Y si el proyecto no obtiene ese permiso, lo contrario. Luego, si hay alguien que tiene algún cuestionamiento respecto al proyecto, una comunidad, un vecino, la competencia, la autoridad, ese es el lugar en que probablemente el conflicto se va a canalizar. Y se canaliza de distintas formas. Cuando hay conflictos respecto a un proyecto, lo que uno ve en los medios son las marchas, los actos más bien de contenido político. Normalmente, siempre que hay un conflicto detrás de eso, si quienes tienen el conflicto o están haciendo bien la pega, hay una gestión específica respecto del sistema de evaluación de impacto ambiental o una autoridad administrativa o un tribunal. Lo tercero es señalar que el sistema de evaluación de impacto ambiental, ahora mirado de la perspectiva de un proyecto, es interesante entender si ese paso de un proyecto a través de un estudio o de una declaración de impacto ambiental aporta valor. Y es percibido por los gestores de proyectos como un sistema que aporta valor. Y creo que hay dos formas de mirarlo. Desde el punto de vista de si el proyecto aporta valor público, y yo creo que es bastante justo decir que es bastante normal que en la gran mayoría de los proyectos, y yo me atrevería a decir que en los proyectos mineros de todas formas, y en los proyectos energéticos también, el sistema de evaluación de impacto ambiental aporta valor público. En el sentido de que desde el punto de vista ambiental, los proyectos que salen del sistema son mejores que los que entran al sistema. Y los proyectos que se hacen en Chile son mucho mejores que lo que se harían desde el punto de vista ambiental si este sistema no existiera. Creo que ahí hay un tema importante. Desde la perspectiva de si aportan valor privado, eso ya empieza a ser un poco más discutible. Yo me atrevería a decir que hay muchos casos en que este sistema aporta valor privado en la medida que incluso, producto de esta discusión, muchos proyectos se hacen y se optimizan. El estrés que genera este sistema respecto a un proyecto muchas veces incluso permite que el proyecto se mejore respecto de cómo estaba concebido originalmente. Eso no es así en todas las industrias. Hay industrias en que hay una percepción de que este sistema aporta muy poco valor. Por ejemplo, en la industria inmobiliaria. Si uno piensa en los proyectos inmobiliarios en áreas urbanas, es muy discutible, y podríamos discutir, si el sistema aporta valor privado y público en esa gestión. Desde el punto de vista, aterrizando más en el tema minero, el primer mensaje es que hoy día estamos con una nueva institucionalidad y por lo tanto las cosas han cambiado. Ya no es más business as usual. La ley es del año 97. El año 2010 hubo un cambio muy importante a la legislación ambiental y el año 2012 entraron a operación nuevas instituciones que son fundamentalmente la Superintendencia del Medio Ambiente y el Tribunal Ambiental. Y además, el 2013 se aprobó el reglamento nuevo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que también incorpora nuevos cambios. ¿Qué significa esto? Que ha habido cambios legales muy importantes que hacen que el sistema hoy día funcione desde el punto de vista de sus reglas, distinto a como era antes. Quien hizo una declaración de impacto ambiental antes del 2010 no puede hacer copy-paste y volver a presentarla. Va a tener problemas. Y va a tener problemas no por abuso, va a tener problemas porque las reglas que están vigentes hoy día son distintas. Y el que la hizo en el 2012 también va a tener problemas porque se cambió el reglamento recién en el año 2013. Ese es un primer mensaje. ¿Cómo está estructurada hoy día la institucionalidad? Muy rápidamente, está el Ministerio del Medio Ambiente que fue creado a partir del año 2010. Y lo que se ha hecho en nuestra institucionalidad es separar las políticas y programas ambientales a cargo del Ministerio del Medio Ambiente y de las Secretarías Regionales Ministeriales. La gestión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través del Servicio de Evaluación Ambiental descentralizado, como señalaba el director. Y hoy día existen al menos dos ámbitos muy importantes que están separados institucionalmente, que son la fiscalización de la normativa y los permisos ambientales, que está a cargo de un ente independiente, que es la Superintendencia del Medio Ambiente, y el control, que está a cargo de un tribunal especializado, que es el Tribunal Ambiental, y que tiene esta particularidad de ser un tribunal mixto que incluye profesionales que no son abogados. ¿Cuáles son los principios rectores? Si pensamos en un proyecto en particular, yo diría que hay tres. El primero es que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental aplica el principio preventivo. ¿Qué significa esto? Significa que el sistema está diseñado para evitar que se produzcan daños y efectos en el medio ambiente, que estén fuera de aquello que la legislación permite, y por lo tanto, la evaluación de los proyectos debe efectuarse cuando corresponde, antes de que los proyectos se ejecuten. En segundo lugar, funciona el principio de coordinación. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental funciona como una ventanilla única que permite la discusión ambiental canalizarla a través de un actor único en los estudios y en la Declaración de Impacto Ambiental, pero que contempla la participación de una serie de otros organismos públicos que participan de este proceso, pero que están detrás de esta ventanilla desde el punto de vista del titular. Efectivamente, este principio de coordinación en algunos casos actúa de mejor manera, en algunos casos a lo mejor podría actuar de una manera más efectiva, pero permite un nivel de coordinación importante, y como decía el director, hemos pasado de una situación antes de la legislación ambiental bastante caótica desde el punto de vista de los permisos y de las autorizaciones, incluso de las contradicciones entre organismos públicos a una gestión que hoy día mirada en el agregado es bastante razonable desde el punto de vista de la obtención de los permisos y de la coordinación intersectorial. Y en tercer lugar, es un principio, es un proceso muy reglado, es un proceso que tiene plazos, que tiene momentos, que tiene impulsos determinados y que deben ser observados por los proyectos. Aquí hay una lámina que simplemente muestra cómo funciona el sistema, en la cual, cuando uno tiene un proyecto particular, tiene que presentar un estudio o una declaración de impacto ambiental, el servicio de evaluación decreta la admisibilidad, pide informa a los servicios públicos, los servicios públicos con competencia ambiental informan, y este servicio consolida esa información y se la envía a través de un documento que se llama ICSARA al titular. Y el titular tiene la posibilidad de responder ese requerimiento de información a través de un documento que se llama ADENDA. Este proceso, de acuerdo al reglamento actual, puede suceder dos veces. Antiguamente era distinto. Antiguamente los proyectos podían tener tres y hasta cuatro ADENDA. Hoy día, en el reglamento actual, este proceso solo puede ocurrir dos veces. Hasta el minuto en que se produzca, como decía el director, este informe denominado Informe Consolidado de Evaluación, que es el que somete un proyecto a la decisión de la Comisión Regional de Evaluación. El hecho de que solo haya dos interacciones o dos ADENDA, efectivamente, genera un incentivo distinto del que había antes en el sistema. Si yo solo puedo interactuar con la autoridad dos veces, probablemente el estándar del ingreso que debo hacer es distinto del que yo podía hacer antes. Por cuanto a veces se permitía hasta cuantos interacciones con la autoridad. Hay un tema ahí de incentivo de cómo la información debe ser entregada que ha cambiado. ¿Cómo funciona el sistema? En términos muy gruesos, los proyectos tienen que enfrentarse a dos decisiones. Una decisión es si corresponde evaluar el proyecto y si no corresponde evaluar el proyecto, el proyecto lo que debe hacer es directamente ir a solicitar los permisos sectoriales. En el caso de que corresponda evaluar el proyecto, el proyecto debe presentar un estudio o una declaración de impacto ambiental y una parte importante de los permisos, que son los que se denominan permisos ambientales sectoriales, no va a poder ser tramitado sino hasta obtener el permiso ambiental. La definición respecto de si un proyecto debe entrar al sistema o no es una decisión que está bastante normada en el reglamento. Es una decisión que yo diría que es más o menos objetiva. La decisión respecto de si un proyecto debe hacer un estudio o una declaración de impacto ambiental yo diría que es una decisión bastante más subjetiva y tiene que ver con los impactos potenciales del proyecto. Y es una decisión que debe ser mirada de manera muy cuidadosa por cada proyecto. porque evidentemente presentar una declaración de impacto ambiental conlleva el riesgo que un proyecto sea rechazado por requerirse un estudio. Luego ahí hay una decisión que es crítica y que el proyecto debe evaluarla de manera muy cuidadosa. Respecto de los proyectos mineros yo diría que el reglamento hizo un cambio y el cambio tiene que ver con la definición de ciertos umbrales para la evaluación ambiental de las prospecciones. ¿Qué es lo que dice nuestra normativa actualmente? Señala que las prospecciones las exploraciones están exentas de evaluación ambiental y las exploraciones están caracterizadas como aquellas acciones relativas a descubrir caracterizar y delimitar la concentración de sustancias minerales. En el caso de las exploraciones no es requisito presentar una declaración o estudio de impacto ambiental y se puede intentar obtener los permisos sectoriales que correspondan. En el caso de las prospecciones y en este caso estamos hablando de proyectos que buscan minimizar incertidumbres geológicas para establecer planes mineros nuestro reglamento ha establecido una causal objetiva de evaluación que es la existencia de más de 40 plataformas en los proyectos que se desarrollan de Santiago al norte y más de 20 plataformas y sondajes en los proyectos que se desarrollan de Santiago al sur. Eso es lo que señala la regla eso es lo que señala la norma y los proyectos de prospección que estén en esa condición deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. En el caso de la explotación el umbral de evaluación de un proyecto minero es el que está señalado ahí que es de 5.000 toneladas mensuales y en ese caso se debe someter al sistema. Del punto de vista de voy a saltarme esto hay algunos temas no voy a entrar en el detalle de todos los cambios que hizo el reglamento pero si hay algunos temas que hoy día son importantes y que creo que vale la pena destacar respecto de cómo un proyecto se enfrenta al sistema. El primer punto tiene que ver con que la ley del año 2010 estableció una prohibición de fraccionamiento de proyectos. Esta prohibición de fraccionamiento de proyectos es una norma que se dictó pensando probablemente en los proyectos inmobiliarios por cuanto la industria inmobiliaria por su dinámica aparentemente en algunos momentos ocupó la mecánica de dividir artificialmente los proyectos para no someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso sucedía en esa industria porque había un estándar objetivo cuantitativo que era construir más de 300 casas. Bueno, en el caso de las prospecciones hoy día hay un estándar cuantitativo que son estas 20 o 40 plataformas un sondaje y por lo tanto les hago presente que el riesgo de discusiones sobre fraccionamiento se produce. ¿De qué forma? De forma que un proyecto tiene que claramente definir su alcance como proyecto antes de tomar la decisión. Dicho de otra forma, no es trivial si mi proyecto considera 58 sondajes, hacer 38 sondajes, no someterse al sistema y después hacer 20 sondajes adicionales y no someterse al sistema. Ahí probablemente va a haber una sospecha de la autoridad respecto de que hubo una intención de escapar del sistema. Planteo este punto porque este es un punto que está en movimiento. Ha habido pocos pronunciamientos de la autoridad y de la superintendencia del medioambiente respecto de cuándo se configura el fraccionamiento y efectivamente aquí hay una tentación doble. está la tentación que puede tener un proyecto de intentar gestionar el proyecto en una forma más sencilla eludiando el sistema y está la tentación al lado de la autoridad de ver fraccionamientos donde a lo mejor no lo hay. Por lo tanto es un tema importante a mirar hoy día. El segundo punto que me parece importante es el de las consultas de pertinencia. Frente a la duda de si un proyecto se debe someter al sistema o no existe este mecanismo ahora reglado este mecanismo existe hace muchos años pero en la actual versión del reglamento se reguló de consultar a la autoridad si es que el proyecto requiere someterse a evaluación o no y la autoridad contesta de acuerdo a la información que se le entrega si en su opinión el proyecto requiere someterse o no. La verdad que ha habido bastante discusión sobre la obligatoriedad de esta consulta la verdad que no es obligatorio efectuar consultas de pertinencia quien toma la decisión es el titular de proyecto y a su riesgo si efectúa la consulta ¿por qué podría un titular querer hacer una consulta? por distintas razones normalmente cuando hay financiamiento cuando hay adquisiciones se le solicita certeza al titular respecto de estos temas o bien sucede que muchas veces cuando un proyecto gestiona un permiso la propia autoridad le plantea la duda bueno es importante entender que la consulta de pertinencia es un mecanismo que está ahí para dar certeza a los casos dudosos tercer punto tiene que ver con la caducidad es una norma nueva de la ley del año 2010 que implica que los permisos ambientales dejan de tener efecto si el proyecto no inicia su ejecución en 5 años eso no era antiguamente así y por lo tanto es una diferencia importante los temas que son importantes acá tienen que ver uno con el horizonte de tiempo del proyecto y dos con la certeza que existe o no existe respecto del inicio del proyecto la autoridad está haciendo los mecanismos para que eso se dote de la mayor objetividad posible un tercer punto tiene que ver con el medio humano el medio humano es uno de los componentes ambientales que exige nuestro sistema ser evaluado en el caso de los proyectos mineros puede ser dependiendo de la localización un elemento muy relevante y que el proyecto debe atender en una forma preferente si es que hay comunidades de distinto tipo involucradas en las áreas de influencia del proyecto el tema es más relevante aún planteo esto porque vemos yo por lo menos veo un énfasis muy importante de la autoridad regulatoria por que se haga un análisis adecuado en esta variable y la verdad es que a diferencia de lo que sucede en la ciencia exacta los estudios de medio humano no son exactos y no son exactos desde el punto de vista ni de su alcance ni su metodología ni tampoco de sus resultados y menos respecto del alcance de los resultados luego creo que es un tema que los proyectos especialmente los proyectos mineros deben mirar con mucha dedicación y profesionalismo en una etapa temprana porque es un espacio importante de conflicto lo último tiene que ver con el IRE el IRE es la sigla que se establece para el informe que rechaza anticipadamente a un proyecto esta es una norma nueva de la ley del 2010 y que establece que si la declaración o estudio de impacto ambiental que se entrega a la autoridad no cuenta con los elementos mínimos y esenciales con la información esencial para permitir la evaluación la autoridad puede inmediatamente devolver el expediente y pedir que se vuelva a ingresar de manera completa esto se puede producir dentro de los primeros 30 días en el caso de las declaraciones y 40 días en el caso de los estudios de impacto ambiental ¿por qué comento esto? porque vemos también dado que hay solo dos Ixara una cierta tendencia de las autoridades regionales a emitir estos informes de manera continua de manera bastante intensa obviamente este es el peor escenario de un proyecto ¿para qué decir el peor escenario de un consultor ambiental? porque efectivamente el juicio que hace la autoridad en ese minuto es muy serio dice su informe su estudio su declaración no lo puedo revisar porque no tiene la información mínima necesaria algo presente que esa decisión de IRE un tecnicismo legal solo tiene un recurso administrativo que es un recurso de reposición que es pedirle a la misma autoridad que ha dictado el IRE que cambie de opinión lo que siempre es muy difícil y que solo permite reclamos judiciales alternativamente por lo tanto es algo que un proyecto debe mirar con mucho cuidado termino con eso y dejamos las preguntas gracias